Hemos en un momento crítico en Bitcoin. Ahora mismo estamos tocando la zona de los 57.000 dólares, una zona en la que converge en gran parte de indicadores que nos indican que justo ahí es donde perderían dinero los retails, haciendo así que sea una zona muy relevante, sobre todo porque si los retails entran en pánico, podrían llegar a crear una cascada de ventas gigantesca en el mercado. Pero eso no es solamente lo que tenemos que ver hoy y lo que perturba un poco el ambiente de lo que estaría ocurriendo con Bitcoin, sino que también hay diferentes indicadores que con esta bajada, segundo día consecutivo en el que habríamos bajado un 5%, haciendo así ya una caída en dos días de un 13%, y algunos indicadores, como he comentado, no cuadran en absoluto. Pongámonos sobre contexto. Número 1, estamos ante los meses más bajistas del año. De normal, cuando hay elecciones, desde el 1950 hasta donde nos encontramos actualmente, este ha sido el promedio de lo que pasa cuando tenemos un año de elecciones en Estados Unidos. Es un año que suele tener más movimiento que el resto de años, empezando con un enero hasta un abril muy positivo de normal de promedio, como habría cumplido las expectativas este último año, y después ya procuraría, a partir de entonces, caer hasta julio. Así ha sido el promedio durante más de 70 años. Por ahora, el SP500, y parece ser que Bitcoin, siguen esta misma dinámica. Señores, recordad que hasta junio suelen ser meses bajistas de promedio en los últimos 70 años. Ese es el contexto que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que se nos junta en la zona en la que nos encontramos ahora? La zona de los 57.000 dólares. Número 1, e importante, tenemos a los holders de corto plazo. Los holders de corto plazo, en esta misma zona, encontrarían su precio promedio. Para que nos hagamos una idea, precio promedio quiere decir, donde de normal se habrían comprado el promedio de todos los Bitcoins que compran los holders de corto plazo. Con lo cual, o están en muy pequeñas ganancias, muy pequeñas pérdidas o neutrales. ¿Vale? No tendría que haber una diferencia muy grande. ¿Y qué es lo que hemos observado en anteriores ocasiones, señores? Que esta zona suele servir como un soporte o una resistencia ante cualquier movimiento que se le viene. Si no lo atraviesa con una brutalidad gigantesca, suele ser un soporte. Hay que tener en cuenta que a veces, como en esta ocasión, que la atraviesa con una brutalidad gigantesca y así rompe la tendencia, o como en esta otra ocasión, que también la rompe con una brutalidad gigantesca, rompía la tendencia, o cuando empezábamos el bear market en 2022, lo mismo. Si lo rompe con una brutalidad grande, podríamos llegar a tener una reversión de toda la tendencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Este gráfico está un poquito desactualizado, pero tenemos que esta zona de holders de corto plazo se encontraría cerca de la zona de los 59.000 dólares. Ahora mismo estaríamos tocándola y un poquito por debajo, nada alarmante, como podría haber llegado a pasar en otras ocasiones, como la que se está viendo ahora mismo señalada por pantalla. Además de los holders de corto plazo, en esa misma zona tenemos también algo muy importante. Y por eso estamos diciendo que estamos en un momento crítico, porque lo que es importante es que todas y cada una de las características que vamos a ver el día de hoy son retails, son costes promedios de retails. Hemos visto holders de corto plazo que están en una zona en la que ya no tienen ganancias y se están metiendo en pérdidas porque serían los 59.000 dólares y nos encontramos en los 57.500. Se están poniendo nerviosos. Podrían empezar a vender en pérdidas o incluso en no ganancias debido a la caída que están viendo. Los holders de corto plazo, de normal, suelen significar que son retails en el mercado. Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Los ETFs de Bitcoin. En este caso, el promedio de compra de los ETFs de Bitcoin. Recordar, tenemos un vídeo muy maravilloso hace unos días en el cual hablábamos de que el 95% de todo lo que se ha comprado de los ETFs de Bitcoin ha sido por parte de retails. Ya está prácticamente demostrado, salvo alguna afirmación más que nos quede, de que todo este dinero habría sido de no profesionales y de retails que se habrían metido al mercado. Mientras que los asesores financieros no habrían entrado y los fondos tampoco. Solamente, como por ejemplo BlackRock, habría comprado a sus propios clientes que son retails. Entonces, en estos momentos tenemos holders de corto plazo en esa zona y por el otro lado, un 95% de todos los ETFs de Bitcoin, que también son retails, que también tienen su promedio, como se puede llegar a ver por pantalla, en la zona de los 58.000 dólares a los 57.000 dólares. Justo estamos en ese promedio perfecto para entender lo que está pasando en el mercado. Con lo cual, ya tenemos dos características, en este caso dos retails, dos clases de retails, podemos llamarlo así, que estarían en un momento en el que están perdiendo algo de dinero y viendo cómo están las caídas que llevan, podría llegar a vender en pánico, podrían llegar a crear una cascada de liquidaciones. Porque estamos hablando de una cosa bastante importante. Los ETFs, en estos últimos cuatro meses, han hecho mucho por el mercado. Para que hagamos unas cifras, han movido, han comprado 36.000 millones de dólares. Ese dato es importante, 36.000 millones de dólares, que un 90-95% de dólares habría sido retail. Gente que holdea a corto plazo, gente que holdea o que ha comprado por el FOMO que se había visto en el mercado y que ahora mismo estaría empezando a entrar en pérdidas. Y otra cosa importante que tenemos que mencionar es todo lo que se habría movido. Señores, los ETFs de Bitcoin habrían movido el 8,5% del total supply de Bitcoin en solo cuatro meses. Quiere decir, todos los Bitcoins que existen en el mercado, el ETF de Bitcoin habría movido prácticamente un 10% en única y exclusivamente cuatro meses. El impacto que pueden llegar a tener los ETFs, tenemos que entender que es algo importantísimo a tener en cuenta. Si esta gente que habría empezado a comprar y que ahora mismo tiene el promedio en la zona de los 58-57.000 dólares que tienen 35.000 millones, como hemos hablado antes, deciden empezar a vender porque se encuentran en pánico y aunque sea, venden 10.000 o 15.000 millones, que sería la mitad de todo lo que han comprado, estamos hablando de que sería enorme, señores, enorme, unas ventas que al mercado le costaría asimilar y podrían llegar a crear ese pánico en el mercado, sobre todo, e importante si se pierde la zona en la que nos encontramos. Por eso, hay que parar un segundo y atender a lo que está ocurriendo. Justo donde nos encontramos ahora, la zona de los 57.500 dólares, 57, 58, depende de cómo lo mires, un poquito arriba, un poquito abajo, tenemos gran relevancia. Tenemos esas dos clases de retailes que si el precio se precipitase un poquito más abajo, podemos decir los 54.000, 53.000 dólares, empezarían a llegar a entrar en pánico, pero es que aparte, en esta zona de los 57.500 dólares, vemos esta línea roja que estaría subiendo, la hemos mostrado en algún otro vídeo, que es la primera desviación del view up de toda la tendencia, que nos estaría indicando toda la tendencia alcista que hemos tenido durante todos los anteriores meses y que ahora mismo estaríamos tocando esa parte, esa primera desviación alcista que hemos tenido. Y por el otro lado también tenemos la zona de interés del bullrun anterior. Ya tenemos cuatro confluencias en esta misma zona que nos estaremos encontrando en los 57.500 dólares. Y aquí el problema de todo esto, señores, cuando una zona de interés se pierde, bajamos por debajo de esta zona de interés, lo que ocurre es que en vez de ser un soporte, se convierte en una resistencia. Pero es que, como hemos visto, esto también ocurre con los holders de corto plazo. Anteriormente, cuando nosotros lo hemos usado, como podemos observar, como un soporte, ha funcionado estupendamente. Nos han ido indicando una tendencia alcista fabulosa que habría funcionado incluso en el anterior halving. Ahora, cuando esto ocurre al revés y se rompe con fuerza, esta tendencia de los holders de corto plazo se convierte rápidamente en una resistencia que cuesta bastante romper. Por eso digo que este nivel es importante. Si perdemos los 57.000 dólares, perdemos la zona de interés, los ETFs de Bitcoin con 35.000 millones de dólares se pondrían en un pánico bastante importante y, aparte, nos pondríamos por debajo del promedio de compra de los holders de corto plazo, lo que haría que este indicador se nos convirtiese en una resistencia para el precio. Como estáis viendo, los datos son terribles si se cumple. Quiero decir con esto, señores, ahora mismo hemos tenido una bajada a esa zona. Lo que necesitamos para que haya ese pánico y ocurriese una bola de nieve gigantesca que costase parar sería perder más niveles a partir de donde estamos ahora mismo. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando en el mercado? Vamos a relajarnos un momento y ver qué es lo que ha pasado. Pasamos a otro gráfico de Bitcoin y hablemos ya de la lateralización. Como recordáis, durante anteriores días hemos estado hablando de que estamos en una lateralización Wyckoff y que lo más probable es que íbamos a seguir laterales sin intentar romper los mínimos. En este caso, me he equivocado, hay que admitirlo, no se puede llegar a saber qué es lo que ocurre siempre con los mercados y lo primero es entenderlo. Y ahora, lo importante, actuar a consecuencia de lo que está pasando. Tenemos que tener en cuenta que este test que habríamos tenido a la parte baja en una fase B podría haber ocurrido y no haber tenido suficiente fuerza para haberlo retomado la parte alta. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora mismo por pantalla y lo único que tenemos que empezar a entender? Tenemos una tendencia bajista. Mirad, como cada mínimo que hemos hecho ha sido cada vez más bajista que el anterior. En todo momento hemos creado una tendencia bajista que haya hecho que los máximos vayan bajando poco a poco a poco hasta la zona en la que nos encontramos ahora. Con ello, tenemos una tendencia bajista. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos nuestra área de salvación. Para que nos hagamos una idea, esta área de salvación significaría que si la sobrepasamos por encima todo lo que estamos hablando cambiaría. Cambiaría, pero para bien. Por eso le hemos puesto el cartelito de Tudemun. Esto querría decir, si superásemos la zona de los 61.000 dólares recuperándola con un movimiento brutal en V, lo que habría ocurrido no es nada más y nada menos que una desviación por debajo del rango. Tenemos una lateralización y lo que habríamos hecho es atacar a la zona de mínimos. Como en anteriores ocasiones habría ocurrido cuando sacamos los ETFs de Bitcoin y como ha ocurrido en otras y muchas ocasiones, liquidar la parte baja es algo totalmente normal y que suele ocurrir. Pero no podemos tomar ninguna actuación en consecuencia rápida sin saber lo que está pasando. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Si supera los 61.000 dólares, si supera esta zona, esta parte alta, ese cartel que pone Tudemun, entonces señores, si lo superamos, Tudemun. Literalmente. Y todo esto quedaría como una desviación. Han sacado a la gente que ha quedado en pánico, han sacado a la gente que ha comprado los ETFs en un buen momento y han sacado a la gente, a los co-holders de corto plazo, que ahora mismo estarían en pérdidas. Claro, este es el escenario alcista, pero para eso tiene que ocurrir. Estamos hablando de que le estamos pidiendo al escenario alcista que desde donde se encuentre suba pues un 10%, un 9% para estar totalmente seguros de lo que está ocurriendo. Si esto no pasa, no podemos pedirle nada. Ahora mismo nos encontramos, señores, en un contexto bajista. Tenemos una tendencia bajista que va haciendo que los máximos poco a poco vayan bajando. Nos encontramos por debajo del rango. Si subimos a los 61.000 dólares, alcista, si nos quedamos aquí tonteando, señores, recordad, tontear por debajo del rango, hacer esto es terriblemente malo. Vale, ahora pasemos con los datos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado con esta caída? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Porque hemos visto, por un lado, por qué es importante la zona en la que nos encontramos y que perderla sería muy malo. Hemos visto el único escenario alcista que serviría ahora mismo, que literalmente es superar la zona los 61.000 dólares. Y eso haría que fuese totalmente alcista y ya podemos empezar a pensar en nuevos máximos, incluso para los próximos meses. Pero ahora veamos qué es lo que ha ocurrido en el movimiento de hoy para empezar a entender qué es lo que está pasando. Vale, si os acordáis, en el anterior vídeo teníamos un movimiento de open interest gigantesco. Y hablábamos de una cosa para todos los traders, para toda la gente que estaba operando este movimiento. Mucho cuidado, porque venimos de una caída bastante precipitada y hemos tenido una subida de 700 millones de dólares de open interest. Este apalancamiento desde los futuros va a acabar mal. Alguien va a salir perjudicado de este movimiento. Van a liquidar a una gran cantidad de futuros. Yo, cuando el día de ayer veía este movimiento, esta nueva pata bajista, que ha sido esta madrugada a la zona de los 57.000 dólares, creía, creía de verdad, cuando lo estaban mirando esta mañana, que el open interest habría sido liquidado, que aquí habríamos bajado el open interest, que todo este movimiento simplemente habría sido para atrapar a largos y que aquí habrían hecho una masacre y habrían matado a todos los largos que quedaban. Y este open interest era de largos que se habrían creado poco a poco apalancándose cada vez que bajaba el precio. Pero vemos una cosa totalmente diferente y que me llama mucho la atención. Señores, la segunda pata bajista que hemos tenido, esta segunda pata que nos ha llevado desde los 60 hasta los 57.000 dólares, una bajada de 3.000 dólares, pues como estáis viendo, no ha liquidado a nadie. Lo estáis viendo por pantalla. Toda la subida que teníamos, nos mantenemos laterales, hace la pata bajista e incluso hemos subido un poco el open interest. Ahora mismo nos encontramos en la misma zona que antes. Pero aquí la pregunta es, ¿quién demonios es el que se está apalancando aquí? Porque sigue subiendo incluso con todas las caídas que tenemos. Como ya sabéis, el open interest es algo que es complicado de entender si es para largos o es para cortos. No hay una manera de saberlo a ciencia cierta. Podrían llegar a ser largos atrapados, que decir que cuanto más baja el precio, más compran para promediar su entrada a la baja y que así, si subiese, estuviese mejor, por el otro lado, pueden ser muchos cortos que están viendo que pierden la oportunidad de la caída del siglo y se están metiendo en corto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo, señores, esta subida ya se ha hecho muy grande. Tenemos una subida de nada más y nada menos que de 13.000 contratos de Bitcoin. 13.000 contratos de Bitcoin ahora mismo y al precio de los 57.000 dólares sería un poco más. Son unos 750 millones de dólares. Este open interest, recuerdo y vuelvo a decir lo mismo que hacía el vídeo de ayer, va a hacer daño a alguien. Y más de una persona preguntará, ¿quién está provocando esto? ¿Quién es el principal promedor de todas estas caídas? Pues en este caso, señores, es Coinbase. Estados Unidos está vendiendo, teniendo en cuenta que el SP500 también estaría bajando, pues la gente de Estados Unidos, los hedge funds de Estados Unidos, han decidido que si el SP500, Nasdaq y todo baja, Bitcoin va a bajar al igual. En este caso son ventas institucionales desde el apartado de Coinbase, que desde que nos encontrábamos en la zona de los 67.000 dólares, hace ya unos cuantos días han dedicado durante toda la semana a ponerse a vender. Estarían vendiendo todos y cada uno de los días Bitcoins, incluso ahora después de la caída de los 57.000 dólares, aunque no está actualizado, han seguido vendiendo. En este caso habrían sido los principales creando esa fuerza bajista que habría tirado al precio debido a todas las órdenes de ventas que se habrían estado cursando durante las últimas semanas. Las noticias positivas, la liquidez sigue aumentando en Bitcoin. Este mes, el mes de abril, resumen de todas las stablecoins que se habrían imprimido. USDT con 5.300 millones, USDC con 1.500 millones y FD-USD con 1.175 millones. En total, todas juntas habrían sumado un total de 8.000 millones de dólares. En este caso, y cabe recalcar, son las mismas impresiones que el mes anterior, aproximadamente unas 8.000 millones de dólares. Con esto seguimos teniendo un refuerzo poco a poco de mayor liquidez, aunque el precio en estos momentos no está demostrando que le importe mucho. Y es que pasamos en estos momentos con el indicador que veis por pantalla, el indicador que nos muestra si las ballenas, bueno, y todas las carteras están comprando o están vendiendo. En este caso podemos empezar a entender cómo van los tiros. Este indicador lo hemos tenido unas cuantas veces, es de nuestros compañeros de Glassnode y ellos quieren indicar algo bastante interesante. Cuando los arcistas han estado distribuyendo, una distribución local, como ellos lo llaman. En anteriores ocasiones, desde agosto hasta octubre, teníamos este momento en el tiempo en el que todo el mundo estaba bajista, en el que todo el mundo estaba vendiendo. ¿Qué es lo que pasaba cuando todo el mundo estaba vendiendo? Que nos quedábamos laterales, incluso bajando un poco más, pero que al final, poco después, acabábamos subiendo cuando las tornas se crecían. Esto era un momento, podemos decirlo así, de lateralización, de toma de pequeñas ganancias. Pasaba exactamente lo mismo cuando teníamos a los retailers vendiendo a las ballenas, comprando entre la zona del ETF, entre ese enero y febrero, en el que, como se puede llegar a ver por pantalla, volvíamos a tener una pequeña toma de ganancia de los arcistas. Ahora, ¿qué es lo que estaría pasando? Un poquito más de lo mismo que habría ocurrido en anteriores ocasiones. Por un lado, tenemos que las ballenas se habrían empezado a tornar rojo justo ahora, en este último momento, no habrían estado durante todas las lateralizaciones, pero que el resto de carteras, incluidas los retailers, podríamos llegar a estar viendo como también están tomando unas pequeñas ganancias. En estos momentos, todo este movimiento que estaremos teniendo de Bitcoin sería una toma de ganancias de los arcistas. Veremos si esa toma de ganancias es para comprar más abajo, porque es lo que pretenden, o por el contrario, es porque ya no quieren saber nada de Bitcoin para todo el halving. Entonces, sinceramente, señores, ¿quién no va a querer saber nada de Bitcoin cuando acaba de empezar ahora el halving? Es normal tener este tipo de tomas de ganancias para toda la gente que habría comprado más abajo. Con esto, lo último que quiero enseñar, antes de la conclusión, es la noticia meme que tenemos el día de hoy. A CZ, dueño de Binance, bueno, ex miembro de Binance, habría sido condenado a cuatro meses de cárcel. Sí, los meses de cárcel en los que se enfrenta son una minucia, son una tontería gigantesca. Pero el meme no reside ahí, sino que los jueces, al parecer, habrían tenido una gran cantidad de humor. Porque yo creo que todo el mundo que estaba en el reinado de CZ, cuando este hombre estaba al mando, se acuerda de ese maravilloso 4 que lo usaba siempre para dirigirse a esos momentos en los que había miedo e incertidumbre y simplemente decía 4 sin dar ninguna conclusión de lo que estaba pasando. Ahora, valga la redundancia, tenemos a CZ 4 meses también con ese mismo número metido en la cárcel. Con esto dicho, conclusión. Nos encontramos en un momento clave. Recordad, el único, único estenario alcista que hay ahora mismo a corto plazo para Bitcoin es superar la zona de los 61.000 dólares. Este cartel que tenemos, Tudemun, literalmente, si se superase, nos lleva a Tudemun. Sería un momento para comprar todo lo que quedase. ¿Qué es lo que pasa? Hasta que eso no ocurra, hasta que nos subamos hasta los 60.000 dólares, pues no se puede hacer nada. Ahora mismo, Bitcoin se encuentra en la zona más importante de lo que tenemos de año. Toda esta lateralización, toda esta subida, nos habría dejado en un movimiento en el que nos encontramos justo lateralizando, donde los holders de corto plazo tendrían su tendencia y donde los ETFs de Bitcoin tendrían su promedio. Si esta zona se pierde, señores, si perdemos los 56.000, 59.000 dólares, podemos hacer esa franja para tenerlo en cuenta. Si perdemos esa zona, va a ser catastrófico. Ahora, si la aguantamos, podemos esperar un buen halving. Ahora mismo toca ver qué demonios es lo que ocurre y si esas ballenas de Coinbase, que estarían vendiendo durante las últimas semanas, paran o no paran. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!